¿Cómo sería Colombia si fuese un personaje anime? Acepto el reto, ¡vamos a ver! Transformemos a un mágico y hermoso país como Colombia en un anime kawaii Voy a utilizar el mapa de Colombia como vida de composición Entre más veo el mapa, más veo una sirena Y tiene sentido porque es el único país de Sudamérica que tiene acceso a dos mares El color azul de la bandera de Colombia representa esto mismo Y también una mujer, pues porque Colombia suena a nombre de mujer El cóndor es un ave nacional La cara tiene como apariencia de ave El amarillo representa la riqueza de nuestro suelo Sí, soy colombiana ¿Recuerdan la película del dorado? Es un colombiano Esa leyenda es colombiana Se ha tocado dorado, tallitos ¿Sabían que la esmeralda colombiana es la más hermosa de todas? Porque sus ojos serán verde esmeralda Era el segundo país más biodiverso del mundo Por cierto, estoy utilizando esta gigantesca tableta Huyón Canvas 22 Plus para crear esta hermosa Colombia Y el top serán orquídeas porque es la flor nacional Biel morena que representa el delicioso café colombiano El rojo representa el corazón de los colombianos Sentar su folclor como la leyenda de Mirtayú, que era rubia Estaditas que son símbolo de un día festivo que solo se celebra en el país Y chifú, Colombia Colombia, tierra querida Hitmo de fe y armonía